¡Posición anterior! Yo soy Isleñi y vengo de Quisqueya Y en mi principio llevo su bandera Nuestra patria está de fiesta Cada año celebramos en grande con mucha alegría La conmemoración de nuestra independencia nacional Porque gracias a nuestros padres de la patria Juan Pablo Duarte y su sociedad secreta, la Trinitaria Francisco del Rosario Sánchez Matías Ramón Mellas Y con ello, dominicanos que estuvieron presentes Hoy somos libres e independientes de toda potencia extranjera Exhortamos a nuestros estudiantes A imitar las acciones de estos grandes hombres Teniendo siempre a Dios como norte en sus vidas Y eso me llena el alma Y si un día no estoy aquí Voy a cantar pensando en ti Hoy rendimos honor a nuestros símbolos patrios Nuestro himno nacional El escudo y nuestra bandera tricolor La única bandera que tiene la Biblia en el centro Con su lema Dios, patria y libertad Pero sus colores han ido cambiando mi vida en montones Y los rayitos de sol Pa' que te enamore Sus aguitas claras Y no hay nada mejor que el calor de sus playas Y es que este clima, mi amor Solo en mi tierra En este trimestre de la patria Resaltamos tres héroes nacionales Héroes que se entregaron a una lucha por nuestra independencia Dejándonos un legado de libertad Juan Pablo Duarte Ideólogo de la gesta independentista Matías Ramón Mella Disparó el trabucazo en la puerta de la misericordia Dando inicio a nuestra independencia Francisco del Rosario Sánchez Hizo por primera vez la bandera nacional En la puerta del conde Aquella noche del 27 de febrero de 1844 Duarte, Sánchez, Mella Nuestra patria les estará eternamente agradecida De caña dulce Que yo soy dominicana Tierra de esperanza La de mar y ambas Feliz de ver el topo Dominicana Gantera Quien te viera, quien te viera Más tarde, mucho más Es una bendición Es una bendición Es una bendición Mi sella bella Soy dominicana Es una bendición Es una bendición Es una bendición Y еще otra bendición Amén Amén